Guachamela, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Argentina Everybody, a bailar Bienvenidos a la fiesta Que Mario representa Ya llegó la orquesta, aquí está el fin de semana Con el trabajo me quiero olvidar Desde viernes a domingo quiero bailar No quiero que sea lunes la parada El patrón no quiero mirar Mientras la convidamos a la fiesta Con la rosita, vas a cocinar Son las siete, sábado en la noche Los invitados empiezan a llegar Truque de estilo y el selecta se están preparando Porque esta fiesta la voz se está arrebentando Pero mientras la gente, su pareja está tomando Con nosotros, vos, la mejor música Vas a escuchar Carmencita ya se paró a bailar Sus amigas un poco de espacio Yo pienso enseñar Y con la morenita, por su solicita Me deje conquistar Por el otro lado, bien, bien acompañado Cuanto apachoso, cuanto y selecta Con el que rico, más agosto Que ocurre fuerte, ilegal, las renas Lo discutan con bajoso Que está presente los reyes del reventón Que el puño escandaloso Para que toda la gente lo disfrute Y nadie se ponga celoso El cuerpo de esta chica bien esplendoroso Asombroso Como abrazo de vos ¡Sepredito! ¡Sí! 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 Esto fue un reporte ilegal Pachopapa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!